0.5 señoras y señores quinto programa consecutivo al cual llega como absoluto ganador vamos a ver que dice el jurado calificador en la noche de hoy porque es nada menos y nada más que de Bogotá Hassam, aplauso para él Buenas noches Mi nombre es Rogelio Pataquia Tocasuche soy reciclador profesional y ahora me dedico a hacer conferencias de insuperación personal en el día de hoy traigo una investigación de la Discovery Channel que nos habla sobre la juventud en Colombia la juventud en Colombia está perdida los jóvenes de hoy en día están más desubicados que una uva pasa entre un tamal mire estos chinos de hoy en día se deprimen por todo esos chinos se aburren en un tiroteo uno no sabe qué hacer son deprimidos, inventan unas mojas todas raras se peinan las mechas sobre la jeta ahora se les dio que por ser emo nosotros en nuestra época ¿qué era lo más emo que teníamos? las hemorroides de pronto porque era lo mismo no había plata para más nosotros ni escuajados dejábamos de joder hermano porque éramos porque éramos berracos éramos muy berracos ahora nuestra abuelita nos curaba todo con apio todo lo curaban con apio las abuelas que tiene fiebre dele agua de apio que tiene olor de estómago dele agua de apio que tiene soltura tránquesela con el apio pero lo curaban aún pero lo curaban aún entonces uno se pone a pensar pero oiga si es verdad estos chinos son raros ahora se van para esas fiestas de ahora son todos raros se van y se empepan en vez de bailar nosotros la empepada más brada tocaba punta de mamoncillos porque no había más no había más pero no mira encima de todo salen costosos mano un chino de estos de hoy en día para que se entretenga toca regalarle nitengo gui el nitengo gui es una vaina que usted maneja así y usted usted apenas se llama así porque usted va y pregunta el precio y apenas puede decir gui 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 nosotros en nuestra época cual era nuestro nitengo gui uno con el compañerito al frente me dice a francis sirvula hueso gui la misma marca pero más barato si es hueso gui ahí está ahora eso no es nada los chinos de ahora van y se ponen una vaina bailan una cosa que se llama dan revolution cuatro flechas así se pone parece que tuvieran a mi vida así cual era nuestra gran revolución de nuestra época dos amigos y un caucho y lo ponían ahí de lado a lado de las piernas y uno se saltaba es la misma joda mire porque uno es lo mismo y si tenía niveles de dificultad porque uno empezaba a saltar así entonces iba aumentando pero no la misma joda pero sin plata así me entiendes pero según los historiadores de la scotty channel nos hemos puesto a pensar y eso pasa porque nosotros nuestros jóvenes jugamos cosas que los de ahora no juegan ¿te acuerdas del yermis? ah dos equipos los escogíamos con zapatico cochinito los zapatos todos vueltos miércoles entonces un equipo se iba para allá y escogía la pelota una pelota verde con unos pedazos morados ya todos pelados porque el taponazo tenía que ser cancerígeno y el otro equipo cogía dos etapas de cerveza difícil encontrar dos etapas de cerveza en la calle Bogotá dos etapas de cerveza la pelota y cogía uno y llegaba y los tiraba y entonces el otro equipo tenía bate pero no era bate de béisbol no tablita de guacal desbaratado o la pata de una butaca vieja hijo de madre y llegaban y la tiraban y salía y esa pelota salía y uno se volvía al tónico porque cuando la pelota se perdía uno gritaba bola negra bola negra entonces esos eran los juegos de nosotros los ponchados ¿te acuerdas de los ponchados? cuatro bases el poste ¿no? el poste ahí y uno se ponía acá y entonces hacía pila aquí cadenita 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 y el que ponchaba era el más guache del grupo tenía una puntería de sicario ese donde ponía el ojo ponía la pelota y empezaba a hacer el amague listos a las tres a las tres una justo en el amague salía uno a correr y lo cogía ese man y ¡pum! ¡pum! ¡No hacía así! ¡No hacía así! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! Se le quedaba ese morado así una vaina pero había interacción uno no gastaba y podríamos seguir enumerando los juegos con los que nosotros que decimos cucapatada tin, tin, corre, corre unas vainas que realmente necesitaba uno no necesitaba tanta interacción pero ahora los chinos no uno se ponía a mirar y esos juegos tenían sus dichos ¿no? ¡Tay! ¡Tay! ¿Qué es tay? o ¡Tacho! ¡Tapo de remacho no juego más! ni por detrás ni por delante ni por los lados no juego más ¿qué se sabe? y uno jugaba todos esos juegos había muchos juegos bacanos el tindico de recorrer las escondidas americanas el que encuentra al otro lo besaba a mí siempre me iba mal porque siempre me encontraba el que ponchaba entonces pero uno se pone a pensar y es verdad y yo analizo y analizo y veo estos jóvenes de hoy día se divierten ¿cuál es la diversión de los jóvenes de ahora? drogas sexo alcohol yo digo no hay derecho no hay derecho ellos pasándola bien y uno jugando ponchados no hay una chance ¡Rimity! ¡Nora sí! ¡Frofuro! ¡Rimity! ¡Milá! ¡Thank you! ¡Thank you! ¡Artoñero! ¡Me encanta! ¡Me encanta! ¡De tal lugar! En VIP al alcalde...